El escritor nicaragüense Sergio Ramírez recibió este lunes 25 de octubre la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid, España. El Círculo de Bellas Artes, en su concesión de la Medalla de Oro, destaca el compromiso y la valentía de Sergio Ramírez tanto en su literatura como en su lucha por la libertad de pensamiento y expresión, explicó la institución sobre el galardón dado al nicaragüense. Ramírez denunció la persecución del régimen de Daniel Ortega en su contra como escritor y hacia centenares de nicaragüenses, y reivindicó la defensa de la palabra y la libertad de los escritores en la historia de América Latina, perseguidos por las dictaduras. Hablo delante de ustedes como un escritor forzado al exilio y bajo una orden de prisión arbitraria, la misma que ha caído sobre la cabeza de más de 150 de mis compatriotas, presos por pensar diferente, por disentir, por hacer valer su derecho de opinar, por creer en la democracia y por defenderla. El escritor nicaragüense se exilió en Costa Rica primero y luego en España, después de ser interrogado por la fiscalía del régimen y posteriormente ser acusado de supuesto lavado de dinero y de realizar actos que fomentan e incitan al odio y la violencia. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se enrumba hacia la ilegitimidad internacional, pues las elecciones del 7 de noviembre no serán reconocidas por la OEA y la Unión Europea, aunque según los expertos, esto no significa un rompimiento de relaciones bilaterales o con bloques regionales. El desconocimiento de un gobierno no abarca necesariamente la ruptura de las relaciones, sino que es un llamado de atención que se queda en lo político, afirmó Carlos Cascante, catedrático de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica. En nuestro sitio web confidencial.com.ni les invitamos a leer el trabajo Daniel Ortega se enrumba a la ilegitimidad internacional, con el análisis completo sobre el futuro diplomático de Nicaragua después de las elecciones del 7 de noviembre. Medios de comunicación independientes reportan una baja asistencia de niños y adolescentes a la jornada de vacunación contra la COVID-19 que inició este lunes para este grupo de la población nicaragüense. El régimen de Daniel Ortega puso en marcha la vacunación para niños mayores de dos años, adolescentes hasta los 17 y jóvenes entre los 18 y 29 años de edad. Según los reportes del diario La Prensa, Artículo 66 y la Agencia F, aunque sí hubo presencia de jóvenes, la asistencia no fue igual de masiva como en la jornada para mayores de 30, que sigue activa. El Ministerio de Salud proyecta inmunizar a 2.1 millones de niños y adolescentes en esta jornada y para ello dispuso alrededor de 1.800 puestos de vacunación. Las vacunas cubanas y rusas no están autorizadas para uso de emergencia por la Organización Mundial de la Salud. Centenares de nicaragüenses siguieron cruzando a Honduras este lunes para vacunarse contra la COVID-19, pese a que el Ministerio de Salud inició este mismo día una nueva jornada de vacunación para personas desde los 2 hasta los 29 años de edad y mantiene activa otra para mayores de 30. Entre el jueves y el viernes de la semana pasada, 7.139 nicaragüenses fueron vacunados en los dos puestos que habilitaron las autoridades de Honduras en El Guasaule y El Espino, informó el canal hondureño Metro TV. Los puestos de vacunación hondureños aplican las vacunas estadounidenses Pfizer y Moderna. La mayoría de los nicaragüenses cruzaron por puntos ciegos al territorio hondureño para evitar supuestos obstáculos puestos por las autoridades migratorias de Nicaragua, como el pago de 50 dólares tanto para salir como para regresar al país, además de la obligación de presentar una prueba PCR negativa en el retorno. El Ministerio de Salud reportó a la Organización Panamericana de la Salud que 136 nicaragüenses recibieron la vacuna Janssen, creada por la empresa estadounidense Johnson & Johnson. Este es el primer registro que se tiene sobre la aplicación de este biológico en Nicaragua. Aunque el MinSA autorizó su aplicación junto al resto de vacunas aprobadas por la OMS, no ha informado públicamente sobre la adquisición de esta vacuna y tampoco la ha puesto a disposición de la población en general. Según la actualización publicada el pasado 22 de octubre, el MinSA ha aplicado un total de 1,306,694 dosis de 6 vacunas, Covishield, AstraZeneca, Sputnik V, Pfizer, Janssen y Sputnik Light. La Sputnik Light se comenzó a aplicar a la población mayor de 18 años este lunes. Sin embargo, la OPS reportó que tres personas fueron inmunizadas antes con esta vacuna.